Vamos todos con las palmas, y con las palmas vamos otra vez Vamos todos con las palmas, y con las palmas suena mi acordeón Una chica pelirroja se sonríe, se sonroja cuando ve mi acordeón Una rubia platinada se define apasionada cuando ve mi acordeón Hay también una morena que lo mueve y lo menea apenas en mi acordeón Y hasta hay un tal Ricardo que se transforma en Rosario cuando ve mi acordeón Las manos con el ton, las manos con el son, meneando todo junto mientras suena mi acordeón Un paso con el ton, un paso con el son, meneando todo junto mientras suena mi acordeón Eh oh, eh oh, se mueren por mi acordeón Eh oh, eh oh, se mueren por mi acordeón Eh oh, eh oh, se mueren por mi acordeón Eh oh, eh oh, se mueren por mi acordeón Vienes a decirme que quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mis sentimientos